Nuestro invitado de este segmento asegura que un emprendedor debe gestionar resistencias en su día a día. Pero bueno, ¿cuáles son esas resistencias y cómo superarlas con éxito? Juan Camilo Penagos es cofundador de la Corporación Chicova. Bienvenido a nuestro programa y para que hablemos además de ese tema de las resistencias y el emprendimiento. Hombre, Juan, es un placer estar aquí en este programa. Muchas gracias. Juan Camilo, vamos a explicar esa frase que usted nos trajo en el día de hoy, ese planteamiento, que es que un emprendedor debe gestionar sus resistencias en el día a día. ¿De qué se trata? Sí, Juan, efectivamente. No es un misterio que todo emprendedor, un empresario de cualquier tipo de tamaño de la organización en la que esté, se enfrenta a unas dificultades que operan como unas resistencias, hacen fricción en el ejercicio para lograr sus objetivos estratégicos. Encuentra entonces uno que hay unas resistencias que están en el orden externo, otras que están en el orden técnico que tiene que ver con la operatividad de su negocio interna y otras que están desde lo psicológico. Juan Camilo, me parece que es muy importante que analicemos cuál es la naturaleza específica de esas resistencias. Las resistencias externas son estas que están en el entorno competitivo, o sea, son las fuerzas que se mueven afuera de tu organización que van determinando el destino de tus objetivos, de tus esfuerzos. Entonces se encuentra uno con la regulación, se encuentra uno con los factores políticos, económicos y entonces el día a día te va mostrando cómo ir sorteando estas. Las otras que son las de orden técnico, son internas de tu organización, que son las que más padecen los emprendedores, que es el tema de la financiación, el tema de la liquidez para poder reinvertir y poder llevar a cabo los desarrollos que tienes planteados. También, digamos, la maquinaria, los equipos, la obsolescencia. Muchos no le paran bolas al diseño de los procesos y entonces trabajan de una manera muy artesanal, que eso pues en algunos casos podría estar muy bien. Sin embargo, es importante también tener claro el orden adentro de tu estructura. Y las otras serían precisamente estas psicológicas, que es las personas, ¿por qué no me están comprando? Las personas que yo empleo, ¿por qué no están apuntándose a la estrategia como yo la estoy planteando? ¿Por qué las personas no están rindiendo como yo necesito que rindan para que podamos avanzar? Bueno, Juan Camilo, nos quedaron muy claros ahí los problemas, pero ahora vamos a entrar en el tema de las soluciones. ¿Cómo manejar, sobre todo, por ejemplo, ese tema que usted mencionaba, lo psicológico? Sí, Juan Carlos. Frente a las resistencias psicológicas, hay un asunto muy importante, y es entender cuál es el sentido de tu emprendimiento. O sea, ¿por qué lo estás haciendo? Es algo que viene más profundo. Entonces, digamos que de alguna manera es muy importante entender cuál es tu propósito. ¿Por qué lo estás haciendo? Lo que te salga de adentro, que te conecte, que es mágico. Algo que permite que también el empleado, cuando entre, se conecte con esa filosofía de tu negocio. Entonces, en ese primer punto, cuando entendemos qué es lo que hacemos ligado al por qué lo estamos haciendo, podemos entonces definir una identidad de marca, de nuestra marca corporativa, que más allá del logo, más allá del eslogan, es esa filosofía que despierta lo que nosotros hacemos. Entonces, ¿cómo de cara al cliente le muestro esa filosofía de por qué lo hago y él cómo se puede identificar con mi marca? Y también internamente con el empleado, ¿por qué lo estamos haciendo? Entonces, uno ve una corporación que atiende primera infancia, no tiene la posibilidad de ofrecer una estabilidad laboral porque los contratos son anuales, pero se enfocan en algo muy importante y es ¿por qué estás haciendo lo que haces? Estás generando entornos protectores para los niños. Vos no estás trabajando por un salario, estás trabajando por el amor a esa primera infancia. Y hablemos, Juan Camilo, de esas resistencias externas, ¿cómo manejarlas? Las resistencias externas es un tema que ya digamos que tiene vasta literatura, en todas las escuelas de negocio se hablan de la importancia de entender el entorno. Entonces, eso pues definitivamente tú tienes que entender qué es lo que hay afuera, cuáles son esas fuerzas que están contrariando tu negocio y es muy importante tener clara la regulación. En Colombia, muchos emprendedores se aventuran a su negocio sin tener claras las regulaciones. Entonces, quieren montar un producto farmacéutico, por ejemplo, y al momento de que lo van a ir a producir, que ya lo tiene desarrollado, se encuentra con que la licencia se le puede demorar hasta un año para poder salir al mercado con el producto. Entonces, digamos que esas resistencias externas es importante entender los factores políticos, los factores legales, sobre todo los factores de mercado, cuáles son tus competidores, qué es lo que están ofreciendo en el medio para tú poderte diferenciar. Juan Camilo, ¿y qué propuestas tenemos de solución para superar esas resistencias que son internas? Es muy importante tener claro y saber muy bien lo que sabes hacer. No caer en la trampa de decir que esto es lo que se está vendiendo en el mercado y entonces yo me pongo a hacer a como de lugar lo que se está vendiendo. Entonces, debes tener muy claro qué es lo que sabes hacer, que ya ligado a lo que habíamos dicho ahorita de las psicológicas, de por qué lo estás haciendo. En las técnicas es importante saber qué sabes hacer. Por un lado, el tema del producto, pero también es importante no olvidar del detalle del orden interno. Por más pequeño que seas, por más pequeño que seas, no olvides que tienes que tener una estructura que te dé orden en el negocio. Porque es que si no tienes esa estructura, cualquier cosa te sirve. Una orientación también estratégica es importante en el diseño del modelo de tu negocio para saber por dónde vas a ir y cuando estés definiendo tu propuesta de valor. Debes tener también muy en cuenta ese aspecto relacional porque le estás vendiendo a clientes que son personas, que todos los negocios se hacen entre personas, para poder también identificar en dónde eres fuerte con lo que sabes hacer. Juan Camilo, entonces yo creo que a manera de conclusión podríamos decir, además de reafirmar lo que decía Simon Sinek, de que uno realmente no compra lo que hace, sino el por qué lo hace. Así es, Juan Carlos. Ese tema de Simon Sinek que habla del círculo dorado, también lo copian los empleados. Es el por qué haces lo que haces más allá de lo que haces. O sea, parte primero de cuál es tu filosofía. Yo no me canso de insistir en eso. Cuando haces lo que estás sintiendo por dentro, eso se conecta con el otro, tanto con el cliente como con tu empleado. Parte de ahí, por qué lo haces, luego cómo lo haces y finalmente qué es lo que haces, qué es lo que propone Simon Sinek en su círculo dorado. Juan Camilo, muchísimas gracias por acompañarnos acá y además traer este tema tan interesante de que los emprendedores aprendan a gestionar sus resistencias para que les vaya muy bien en su emprendimiento. Hombre, Juan Carlos y a los televidentes, muchísimas gracias por esta acogida y por la invitación a este programa. Muy bien, este es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción.